Hola, soy Adán Abelar de las comunidades Vecinad Gráfica, Tequila Valley y en esta ocasión asesor en el área de diseño del Campus Party México 2010. Hablaremos de la creación publicitaria con personajes que están trabajando en ello día a día y que nos van a poder orientar qué es lo que se está haciendo. Tendremos una charla de los 20 años de Photoshop donde es una herramienta que de seguro la has utilizado, no importa si eres de multimedia, diseño editorial o diseño web. En cuanto al diseño web, pasaremos por el debate entre HTML5 y Flash. Así que los esperamos, no dejen esta oportunidad de ser parte del cambio en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.